Hombres armados, inducción al voto y manipulación en el proceso electoral, además de otras irregularidades, se suscitaron en la jornada de comicios del pasado 1 de julio en Ixtepec, acusó Marcos Amir Betanzos López, quien compitió como candidato del PRI a la presidencia municipal en la demarcación istmeña. Obviamente se dieron las irregularidades, particularmente por el día de las elecciones, hubo mucha manipulación y los presidentes de las mesas de casilla, asimismo de los funcionarios, pues estaban coludidos. Nosotros veíamos precisamente que hubo manipulación en todo momento, hubo gente armada, hubo intimidación, hubo mayoría precisamente de Morena y los partidos políticos de oposición y no dejaron también ingresar a nuestros representantes generales, que ellos son los que tienen que auxiliar a los representantes de casilla en todo momento. Ante esta situación, el aspirante Edil, que también se dijo ganador de la elección, afirmó que ya presentaron un recurso legal para que los órganos electorales enfoquen su atención al caso y, de ser necesario, se lleva a cabo nuevamente el conteo de las 40 casillas que se instalaron en Ciudad Ixtepec. Incluso, aseguró que si el proceso avanza, podría darse el hecho de anular la elección. Obviamente que haya esa transparencia, esa seguridad que tanto hemos buscado, porque en Ciudad Ixtepec carecemos precisamente de ese cobijo de las autoridades y obviamente lo que pedimos es que sean imparciales, que sean transparentes y garantes para que este proceso electoral salga a modo, como tanto hemos buscado nosotros, porque esta elección la ganamos. Podemos demostrarla, la acreditamos con todas las documentales, videos y fotografías para que haya certeza jurídica para nosotros los que conformamos el Partido Revolucionario Institucional en esta elección del primero de julio, la pasada elección primero de julio. Por otra parte, señaló que el día de la elección se presentaron hechos anormales y fuera de lugar, ya que se les informó que, por ley, solo se destinarían 750 boletas por cada casilla. Al final, en algunos puntos se contabilizaron 765 boletas, un excedente de 15 papeletas. Sí, durante el proceso electoral obviamente hubieron las denominadas urnas embarazadas, las boletas no coincidían con el número de votantes que se presentaron en estas casillas, las incidencias proporcionadas por nosotros, por el Partido Revolucionario Institucional, no fueron tomadas en cuenta en las actas, obviamente con las promesas de que teníamos, un medio de impugnación o un medio de inconformidad al cual nosotros deberíamos presentarlo en tiempo y forma, y obviamente el acarreo de votantes que los servidores públicos, los que se encargan de la administración municipal actual, fueron también los que estuvieron coadyuvando con los presidentes de casilla y en su mayoría era morenista. Otro detalle que también levantó las sospechas de Betanzos López y los miembros de su planilla, fue la diferencia de color y textura entre algunas boletas, las cuales, asegura el candidato, pudieron haber sido clonadas. Los peristas también refieren que bajo el argumento de que algunos votantes padecían alguna discapacidad, miembros de Morena sacaban las boletas de las casillas para llevarlas hasta los autos de ciertas personas. Entonces, como estas subieron miles de incidentes, hubo gente armada, siempre estuvieron amedrentando, amenazando, ejerciendo violencia psicológica a nuestra gente y obviamente también en muchos lugares no dejaron entrar a nuestras personas que se acreditaron como representantes generales, denominados RGs, para que pudieran auxiliar a nuestros representantes de casilla. Entonces, es por eso que nosotros estamos inconformes con la decisión tomada y obviamente tenemos las pruebas para acreditar. Finalmente, Marcos Amir Betanzos dijo que agotarán todas las instancias legales necesarias para que se haga justicia y se le otorgue el triunfo, ya que dijo, cuenta con pruebas y evidencias de que la elección estuvo manipulada. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Erick Ríos. ¡Suscríbete al canal!